No tenemos un líder. El rey de Escocia ha muerto y no tiene herederos. La guerra se acerca por el sur, desde donde Eduardo el San Quilargo, el avaricioso rey de Inglaterra, ha vuelto de sus victoriosas campañas en las que ha conquistado Gales y Francia. Ahora que dirige su atención hacia Escocia, la sombra del miedo atraviesa las montañas de las tierras altas de Escocia. Las tropas inglesas cuentan con miles de arqueros galeses, cientos de guerreros a caballo y docenas de armas de asalto. Nosotros, los escoceses, solo tenemos un grupo de soldados sin entrenamiento que ni siquiera saben destinar línea recta. Debemos actuar rápidamente. Si tenemos una oportunidad de resistencia, debemos formar un ejército, hueste lo que hueste.